Muy buenas a todos, soy Rusi y yo os traigo el capítulo número 1 de Asura Sprat para Xbox 360. Y bueno, es un juego de CyberConnect 2, los desarrolladores de los juegos de Naruto que habéis visto, los Naruto Ninja Store, Naruto Shippuden Ninja Store Generation y todo lo que tenga que ver con los juegos de Naruto últimos. Y bueno, es un juego no muy largo, es del 2012 como estáis viendo y es un juego en el que se juega bien poco porque hay mucha cinemática pero yo creo que es tener la historia, tener un sitio donde poder ver este juego a los que no lo habéis jugado si no lo queréis comprar ni nada, está muy bien este juego. Así que vamos a empezar con el capítulo número 1, voy a enseñaros todos los DLCs que tiene porque el problema de este juego era que al final te lo vendían por DLC. Sí, es una cagada y eso merece mucho el resultado del juego. Pero bueno, a mí este juego me encanta y vamos a empezar a jugarlo. Y no quiero cargar los datos porque quiero jugar desde el principio, así que vamos a empezar una partida nueva. Bueno, sí, que estos son los nuevos episodios que hay, esto es todo lo que te dan por los DLCs. Y vamos al nuevo juego, vamos a jugar en normal. Y... Y de esas es empezar la partida en modo normal, sí. Y bueno, vamos a empezar. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú ¡Gracias! Y bueno, vamos a empezar. Y ahí que empiezo. Bueno, hay que destruir esto. El principio tiene varios... Bueno, me voy a callar porque la música es la hostia. Pues sí, que el principio tiene, como estáis viendo, una parte... Pues así, tipo mata-mata, mata-marciano. Y tiene quiz-tine-events. Y tiene quiz-tine-events. ¡Gracias! Bueno, deciros que este juego está basado en una leyenda, creo que india. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!